Y que onda gamers como estan? Yo soy Viroxtra nuevamente compartiendoles un gameplay mas en el canal de Fortnite Saludar al mundo, espero que se les esten pasando chido el dia de hoy ya que el dia de mañana va a ser navidad Ya estamos a un dia, estamos cerca, estamos a unas cuantas horas Pero antes de celebrarlo con la familia, con los amigos pues hoy vamos a compartirles unos cuantos gameplays antes de la noche Especial que vas a tener con nuestros conocidos y pues hoy vamos a jugar lo que es, vamos a salvar al mundo Recuperar los datos y cumplir ciertas misiones que estan en el evento Como buscar cajas de regalos en los pequeños arbolitos de navidad Que es como el que vamos a visitar en este momento que es este Bueno no hay regalos aca No hay regalos aca Ya Ya Mi misión es como comité de las fuistes de la base a partir de espíritu navideño Tuvimos un lugar como nuestros arboles decorados todos se rodearon a nuestra de nuestra cara rendida, que voy a estar leyendo ok antes de ir directo a la misión vamos a recolectar los puntos que nos está marcando antes de cumplir con la misión vamos a recolectar ciertas cosas que nos impiden la misión que son desafíos de recolectar cajas de regalo y poner árboles de navidad y este encontrar rocolas creo que son rocolas es un compañero y ya no hay caja de regalos aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada, nada, nada Ya se unió otra, sí Ah, aquí hay cajas de regalo Estas cajas de regalo No sé cuántas, creo que tengo que recoger diez, pero ya no recuerdo muy bien cuántos ya he recogido en otras misiones que he estado jugando Vamos por el cofre a ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 ¡No! Hay que juntar bien chingón a las habilidades porque si no, si no pueden dar en la madre Ya está, ya estamos listos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G intensive! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Ok, nos faltan los dos pilares Aquí vamos, rizo de guerra y torreta ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó, ¿no? Qué mamada Listo, pues no, no fue tan complicado Vamos a encontrar una corrujola acá Hay muchas piezas Está acá adentro Ok Nos faltan 4 piezas para cumplir el desafío Tener las rocolas, piezas de rocolas A ver, ¿dónde, dónde, dónde? No tenemos Qué es la subida Ah, mierda No sé si son árboles o son este... 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 Voy a liberar en el momento estos campamentos, no es que yo tenía que perder de tiempo, ¿no? Claro, este es medio... Es uno de los pequeños deshacios de los árboles o las rocualas Cajas de regalo, ¿habrá cajas de regalo? Ah, sí, que hay todavía Los cuatro tengo que abrir todavía Ok, la puse yo Y arriba hay otro ¿Qué pedo? Se trabo ¿Qué puedo construir? Ah, me la guié bien, cabrón No, aquí está la rocola No, aquí hay otros dos acá adelante Uh, qué bien Hay muchos puntos acá ¿Puedo buscar árboles? ¿Puedo buscar árboles? No, acá está la rocola Ah, hay otro árbol Deja que hay otro árbol Ah, hay otro árbol Creo que había que completar lo del árbol ¡Esto es el piso, Prince! ¡Vamos a seguir creciendo la alegría! Como sabes lo que significa la alegría. ¡No tienes las casas de la planta de tu casa! ¡No hay plantas de la planta de tu casa! ¡¿Qué?! ¡Muchas elegidas, Commander! ¡Nos necesitamos hacer un debate sobre el Cranjotter! ¡Esta está encarnando la planta de tu casa! ¡No te puse mi mano, Bot! ¡Suscríbete al significado! ¡Esta está y es un granTC, Señor! Eres el nombre sobre el Cranjotter,. ¡Sí! ¡No te puse! ¡Suscríbete al significado! ¡Yay, amor, renuncia! ¡Para la granada! Nada, wey. Ok, de abajo tengo que ir. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos a ayudar, wey. Quedan 6 minutos. Vamos a subir. Ah, mierda, no. Ay, creo que el que le cambié está bien. Tenemos a subir, a subir, a subir, a subir. Vamos a seguir otros lugares al cual investigar. Necesitamos ver otras ciudades para localizar las últimas cajas de ritmo. O sea, las rocolas. Y si hay que hay más árboles, porque desafío no recuerdo haberlo. Que me lo hayan pedido aquí. ¿Qué sabe ese tío? Ok, a ver si encontramos algo. No, creo que aquí ya fui. Ya puse ese árbol. ¿Se puedo romper? No, no se puedo romper. ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? ¿Ariba? A ver si es que abajo debe haber algo. No. Ok, ya no es. No hay este sótano. Aquí creo que no he ido. No, eres una falla. No eres un hombre. Oh, mierda. Creo que ya me pase. Y ahora acá abajo tiene que haber una rocola. A ver si encontramos una rocola. No. No hay nada. Nada. ¿Dónde habrá más ciudades? No hay nada. Ya cayó el... Ya cayó el globo de edad. Creo que no he ido. Aquí me encanta el regalo. No hay nada más que investigar sobre los desafíos porque ya no encuentro nada más de ese tipo de investigación, pero bueno. No puedo hacer click al final de chica. Fácil. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Torretas. Solo me dio ni este cabrón. Me puse en el pastel, golpe de sol. Ya ocupamos todas las habilidades. Se ocuparon la espada y las armas. Ya me cure. Esta persona es una chingona. No hay nada. Bien. Bien. Potencia les voy a dar por ahí. Estos putos vakeros son un tipo de mande que se caga. Ya acabamos. Bien. Bien jugado. Bien jugado. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que pueden darme un like. Y comentarme que tal les van en las misiones de Sabada del Mundo. Y el evento de veras. Próximamente les haré otro capítulo más del evento de Frost Knight. Ya que quiero conseguir los 45 minutos. Si es que logramos conseguir los 45 minutos. Pero en verdad les pienso traer ese gameplay. Igual no olviden que para que sepan todo sobre lo que voy a estar subiendo el contenido al canal. Piquen a la campana para que estén atentos a las notificaciones. Y pues sepan cada vez que suba yo un nuevo contenido de Fortnite como de Gears igual. Así que bueno. Yo soy Vio Rockstar. Les deseo Feliz Navidad a todos. Espero que se la pasen genial. Y pues a ver si puedo subir un poquito más antes del año nuevo. Compartirles los nuevos clientes está bien. Y así que pues todavía tengo tiempo. Y pues por el momento también la lap de mi primo que aún así le agradezco. Le mando saludos a donde esté. Próximamente este. Traerles conmigo contenido el próximo año que se viene. Así que bueno. Yo soy Vio Rockstar. Y nos vemos en live. Bye.